El doctor Chandra Mowley actualmente trabaja en salud sexual y reproductiva en el Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, en el Departamento de Epidemiología, mediante la construcción de bases científicas en este campo. Se unió al programa mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre el SIDA en el año 1993. En el año 96 trabaja en salud con adolescente y la configuración de departamentos. Es definitivamente un apasionado con el trabajo con este grupo de edad. Invitamos entonces la presencia del doctor Chandra con la conferencia Pasando de Proyectos Pilotos a Programas de Larga Escala en Salud Sexual y Reproductiva. Buenos días a todos. Hemos tenido tres presentaciones interesantes, ahora podrían levantarse por cinco segundos y estirar un poco las piernas. Una de las cosas que él practica es el yoga. ¿Por qué no tratamos de tocar el techo con nuestros dedos? Respiren profundo y boten. La espalda estirar, doblarse adelante, mover las piernas. La razón por la que he pedido que se adelante mi presentación es porque tengo que salir, tiene que viajar. Los primeros dos días de la conferencia hemos hablado mucho sobre qué debemos hacer para prevenir los embarazos en adolescentes. Y también hemos hablado en las cosas que no debemos invertir el dinero y en las cosas que no debemos gastar el tiempo. En la presentación de hoy se va a presentar el ejemplo de un país que tuvo acciones en una pequeña área, pero cómo también este proyecto se ha desarrollado a gran escala a lo largo del país. Algunos de los atributos que la presentación anterior ha presentado de cómo involucrar entre la política, la comunidad y el gobierno se van a ver en este ejemplo que él va a presentar. Ahora, este ejemplo es de Nigeria, es de África. Hay similaridades y hay diferencias en cada país, pero he elegido este ejemplo porque tengo un papel publicado que está circulando. Cada país tiene sus particularidades, sin embargo, he elegido este país para presentarles hoy como ejemplo, porque he trabajado en un documento que está circulando ahora en los boletines que se ha sido publicado y también vamos a publicar otro sobre este caso a nivel de cómo se ha escalado el proyecto. Lo mismo voy a hacer con un caso en Colombia y en la Argentina. Este documento escrito con una doctora joven boliviana, Silvia Ainoca y otros colegas. Esta diapositiva ustedes pueden leer por cuenta propia el concepto que está dado sobre salud sexual por las Naciones Unidas. ¿Puedo seguir? En esta diapositiva ustedes pueden leer los objetivos de la educación sexual, y en la derecha tenemos la evidencia de los estudios de lo que ha sido demostrado. Por ejemplo, en el primer punto, ustedes han aumentado el conocimiento y el entendimiento, y en la otra parte, ustedes pueden ver que han demostrado el conocimiento científico en el entendimiento. En esta diapositiva ustedes pueden ver, en el lado izquierdo, están todos los objetivos de la educación de salud sexual, y en el lado derecho están todos los aspectos que muestran la evidencia científica que se ha escrito para demostrar esos objetivos. Por ejemplo, podríamos ver el segundo punto, que es incrementar el autoconocimiento y promover las normas sociales con respecto a los demás y equidad de género. Es uno de los objetivos. Y podríamos ver, por ejemplo, a la altura dos, oportunidades estructuradas para explorar actitudes y valores, pensamientos y sentimientos. ¿Sí? Y eso da soporte al objetivo de la educación sexual. ¿Y por qué queremos trabajar ahora en este tema particularmente, no solo en Nigeria, en Bolivia y en otros países? Porque queremos incrementar la cobertura universal, incrementar el conocimiento y el entendimiento sobre este aspecto. También queremos asegurar que practiquen comportamientos de no riesgo y comportamientos saludables. Y lo que nos interesa a las personas que trabajamos en salud, es que estén protegidos de todos los riesgos de salud en cuanto a salud sexual y reproductiva. So, let's just take two seconds to take stock of where we are. We have defined sexuality education. We have indicated what the goals of sexuality education are and what approaches can be used to achieve those goals. And we have also said why we want to get sexuality education out. To increase knowledge and understanding, to improve safe behaviors and to prevent health problems. Entonces, una pausa. Queremos ver por qué estamos estudiando educación sexual. Hemos mostrado muy bien los objetivos que nos llevan a tener una mejor educación sexual. La evidencia que soporta o que apoya estos objetivos. También las razones por qué necesitamos hablar de educación sexual. Y también porque queremos mejorar el acceso universal a través de conocimiento y entendimiento y mejoramiento del comportamiento de salud de los adolescentes. El problema que debemos preguntarnos ahora es que en realidad no se está logrando lo que se ha planificado. Los adolescentes no tienen buen acceso a la salud sexual. Y esto se evidencia en un reporte que Naciones Unidas ha escrito y que está aquí la tapa de la publicación que dice Aún en países con tasas elevadas de VIH, existen relativamente pocos ejemplos de programas ampliados a escala y sostenibles dentro de los planes de estudio. Generaciones actuales de niños en edad escolar no reciben información que necesitan para su desarrollo saludable. A menos que cambien las cosas, las cohortes futuras de niños serán igualmente desfavorecidas. Tenemos intervenciones efectivas pero que no están llegando a los adolescentes. UNESCO también ha publicado este segundo libro en el cual hace un estudio de cinco países y muestra un progresivo avance en este tema. Again, all these reports are available. I'll make them available to Nancy so that she can put it on the website for you. Ya, estos reportes van a estar disponibles para todos los interesados y vamos a empezar a subirlos en nuestra página web de cerca. Nigeria. So my next 20 minutes is about Nigeria. Nigeria is a big country, a large country and a complex country. Many of you may have watched reports about Nigeria on television or read about it in the newspapers. There are lots of problems in Nigeria. There's a lot of corruption, a lot of oil money which goes abroad, a lot of fighting between Muslims and Christians, lots of problems in that country. Nigeria es un país enorme geográficamente y también de población. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Nigeria que está en África que tiene muchos problemas. Por un lado es pobre y también tiene recursos de petróleo y tiene muchos conflictos entre cristianos y musulmanes. Pero, despite all this, Nigeria was able to take sexuality education throughout the country. Not only in the Christian parts of the country, but also in the Muslim parts of the country. Not only in the conservative Christian communities, but everywhere. Y a pesar de todos estos problemas socioeconómicos que tiene este país, en Nigeria es uno de los países que ha podido avanzar en salud sexual y reproductiva, no sólo en la parte católica, ni en la parte conservadora católica, sino también en las partes musulmanas a lo largo del país. ¿Cómo did Nigeria do that? That's what this presentation is about. ¿Y cómo Nigeria lo ha hecho? Ahora vamos a mostrarles. ¿Cómo do you design a program for scale-up? ¿Cómo do you plan it? And how do you implement it? ¿Cómo programas un proyecto a nivel local? ¿Y cómo lo haces a gran escala? ¿Cómo lo programas y cómo lo activas? Now to describe the Nigeria story, we have used a WHO document which is called Nueve Pasos para Formular Una Estrategia de Amplificación a Escala. So this document is available on the website. Again, I will give Nancy a copy. This gives you a step-by-step approach to plan how to scale up. But in this case, we use the step-by-step approach to look at how Nigeria managed to scale up. So it can be used both for planning and it can be used for looking back. En este documento que ha preparado la Organización Mundial de la Salud, podríamos utilizarlo con dos objetivos. Uno, para planificar el proyecto y llevar a escala una acción. También podríamos utilizarlo como un texto para estudiar todo el proceso que ha tenido en este país. But the crucial message, the crucial message from this document is scaling up will not take place on its own. Some, some innovations, like mobile phones, by word of mouth people will buy. But some innovations you have to promote actively. ¿Cómo van a promover esto? Hay algunas innovaciones que se muestran en este texto que se van a promover fácilmente y de por sí, como los teléfonos celulares y los mensajes de texto. Pero hay otras acciones que tienes que promoverlo mucho más de boca a boca. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo planificar el proyecto a gran escala y también cómo pueden manejar o gestionarlo. En el primer círculo en la planificación pueden ver tres elementos. Todavía no vean la parte de abajo que es de gestión. Solo arriba, los tres elementos. El primer elemento es la innovación. El primer elemento es la innovación. ¿Qué queremos volverlo a gran escala? Puede ser la vacuna de polio. Puede ser la educación de sexualidad. En este caso, va a ser la educación en salud sexual. Puede ser cualquier cosa. Puede ser la examinación vaginal, pap smear para cáncer cervical. Puede ser, pero también he utilizado este modelo para otras varias ideas que ustedes quisieran llevar a gran escala. Por ejemplo, la investigación del pap y la investigación intravaginal. El segundo punto es la organización del usuario. ¿A quién va y quién va a estar a cargo de llevar a gran escala el proyecto? Y en la derecha, es la organización de recursos. La equipo de recursos que están apoyando a los que están distribuyendo la innovación. Y el tercer elemento es todo el equipo que va a utilizar los recursos. ¿Cómo lo van a utilizar? Y estos tres elementos, como ustedes pueden ver, están marcados en un entorno que les va a determinar cómo van a funcionar. Vamos a empezar con el caso de Nigeria. Para los que están interesados, pueden ver la páginas 7 y 8 del documento que han recibido. Bueno, en el caso de Nigeria, la parte innovativa ha sido la educación en salud sexual. Sin embargo, en el entorno, todavía no era lista la cultura para recibir ese tipo de innovación. En esta diapositiva pueden ver, por ejemplo, la educación para la vida familiar y sobre el VIH. Es relevante porque tiene una elevada tasa de VIH e ITS, embarazos no deseados y aborto, como era el aspecto innovativo en Nigeria, es creíble porque está aprobada por la comunidad internacional, científica. Los resultados en los estudios piloto han probado ser positivos, entonces estaba bien. Estaba clarísimo que iba a enseñar a los estudiantes de secundaria, se iba a capacitar a los formadores de docentes, pero no era compatible. No estaba completamente compatible con las normas, los valores de este país y tampoco era fácil de instalar porque la intervención era difícil de difundir, el plan de estudios estaba sobresaturado y había una escasez de docentes. Esta intervención estaba súper clara para los que iban a iniciar el proyecto. Sabían quién iba a enseñar, qué contenido iba a enseñar, cómo lo iban a enseñar. La razón por la que se pudo hacer era que estaba muy claro de qué era educación sexual y qué significaba esencialmente. Y ustedes pueden seguirlo en la página 7. ¿Quién hizo esta parte de implementación a lo largo del país? Y ahora eso vamos a presentar. Y aquí van a ver claramente la parte práctica de la anterior presentación que nos hablaba cómo hacer el link entre la parte académica, la comunidad y los actores que deciden las políticas. Entonces, ¿qué era lo claro aquí? Las ONGs que tenían 15 años de trabajar en salud sexual y reproductiva tenían muy claro cómo se debería implementar esta educación sexual y no sólo eran ellos, tenían el apoyo de todos los colegios que los apoyaban y también todas las instituciones de docentes que sabían claramente cuál era su rol. Cada uno de ellos tenía un rol diferenciado, cada uno sabía lo que tenía que hacer, pero todos estaban muy conscientes de cómo iban a jugar juntos el rol. Y entonces, en la siguiente diapositiva van a ver que este elemento era innovativo, era creíble, era comprometido, pero no suficientemente capacitado a nivel de los colegios. No tenían la suficiente capacidad. ¿Y por qué? Primero, era creíble porque se podía hacer un seguimiento y se podía hacer una abogacía a nivel de la educación sexual para la elaboración de políticas nacionales. Las escuelas y los centros de formación como instituciones sociales iban a ser la base. Estaban comprometidos, había mucha gente involucrada desde la etapa inicial y había apoyo de los ministros de educación estatal y escuelas y centros de formación, etc. Pero estaban capacitados, tenían la capacidad a media máquina porque las ONGs que estaban inmersas en el trabajo y la colaboración con los otros organismos tenían limitación en los recursos humanos y también financieros. La siguiente diapositiva va a mostrar quién es el equipo que va a apoyar con recursos a todas estas organizaciones que van a implementar. Hay 36 niveles de Estado en este país de Nigeria y entonces se han dividido en dos. Se puede estudiar a nivel federal y a nivel estatal. La página 10 y 11 se les puede mostrar más detalles de esto. En el nivel estatal había ministerios de educación pero también las ONGs que han trabajado en conjunto. El gobierno ha sido el líder de este proyecto. El gobierno tenía credibilidad porque tiene la autoridad pero no tenía mucha capacidad. La capacidad estaba con las ONGs. El gobierno entonces era creíble para que este proyecto funcione. Sin embargo, ellos no tenían la capacidad. La capacidad estaba delegada a las ONGs. Trabajar como ONGs solas nunca hubieran logrado tener la credibilidad ni el verdadero liderazgo que se necesitaba para hacer el proyecto a escala. Pero trabajando juntos han logrado tener el resto en conjunto de las capacidades. Ahora vamos a hablar un poco del entorno. Ahora pueden ver, si hablamos de entorno, podríamos también hablar en dos niveles, a nivel de sociedad y a nivel de comunidad. Cuando hablamos de sociedad están los actores de político, económico, cultural, todos los religiosos, los sociales, las leyes y a nivel comunitario, las escuelas, las personas, los medios de comunicación, etc. Una de las razones por las que Nigeria y este proyecto ha realmente tenido éxito ha sido porque han trabajado en conjunto todos estos aspectos del entorno que circunda a Nigeria. Esta es una de las diapositivas más importantes de toda la presentación. Por favor, presten atención. Esta diapositiva es tan interesante porque nos muestra toda la historia que ha tenido que tomar para que realmente tenga un éxito a escala. Antes de que sea producido a escala, el gobierno o esta idea necesitaba realmente un compromiso, no sólo de las ONGs, del gobierno, también de la religión católica, musulmana y de otros actores. Y ahí pueden ver toda la reseña histórica, porque recién en el 2002, después de 10 años de trabajo, han logrado un consenso firmado. En cada uno de los 36 estados, el gobierno ha establecido un pequeño comité para apoyar la educación sexual y para luchar contra la oposición. El gobierno también ha formado pequeños comités para apoyar esta educación sexual y confrontar a todos los que no estuvieran en consenso. Confrontar la oposición y traer a la oposición a su lado. Y cada estado ha comprometido un presupuesto continuo para este objetivo. Entonces, ¿cuál ha sido su forma de planificar el éxito en este proyecto a nivel vertical y a nivel horizontal? A nivel vertical, básicamente institucionalizando y regulando la educación sexual. Y a nivel horizontal, apoyándose en 36 estados que continuamente han dado los recursos y la capacidad técnica. Entonces, el gobierno ha comprometido muy fuertemente a estos 36 estados para que se apoyen, pero también a nivel organizativo, ha dado un apoyo permanente para que cada estado pueda implementar en su estado este tipo de educación sexual. Entonces, ¿cómo han hecho? Han dado apoyo permanente y ha habido muchos desafíos. Entonces, estos desafíos se han dado apoyo y también han empezado a monitorear en una base regular. Se han puesto de acuerdo en un paquete que iban a implementar a lo largo del país. Pueden adaptarlo poquito en cada uno de sus estados, de acuerdo a sus circunstancias, pero realmente la esencia tiene que permanecer intacta a lo largo del país. Y en cada estado, entonces, han convocado a todas las personas que eran expertos y que tenían la capacidad para implementar este paquete en su estado. Y como se ha hecho en el proyecto CERCA, anualmente se reunían para mostrar todo lo que han avanzado en este tema. Vamos a ya concluir en las dos últimas diapositivas van a ver las cinco razones por las que Nigeria ha logrado poner un proyecto a gran escala. El primer punto dice un consenso técnico y la claridad de la innovación. Todos tenían que estar súper claros en qué se iba a dar, qué contenido, el cómo y cuándo se lo iba a dar. Es como decir un pequeño proceso. Si una persona entra a un ascensor del planta baja hasta el tercer piso, le tenías que explicar exactamente todo el paquete que iba a tener que enseñar. El segundo es que sabían que para dar el paquete necesitas diferentes fuerzas. El gobierno tenía la credibilidad, pero los profesores de gobierno no tenían la capacidad de hacer la educación. Es por eso que trajeron a los NGOs, que tenían 15 años de experiencia, para hacer ese trabajo. En el segundo punto vemos la definición de la complejidad, de la innovación y de lo requerido para su instalación y mantención. ¿Qué han hecho en Nigeria? El gobierno tenía la credibilidad, tenía el liderazgo, pero no tenían la capacidad sus profesores del sector público para enseñar esta educación sexual de la manera correcta. Entonces, ¿qué han hecho? Han aceptado que las ONGs den esta capacitación porque tenían más de 15 años de experiencia. Y han trabajado muy duro para que la comunidad se involucre también en esta educación y para que se mantenga en este proyecto. Y a pesar de que los gobiernos cambiaban, tenían apoyo en ambos lados del gobierno, así que el nuevo gobierno no parió el programa. Y a pesar de que los gobiernos cambiaban, como el quinto punto nos muestra, liderazgo político han trabajado muy duro para que no importa qué gobierno entre o salga, esta idea y este paquete siga vigente. Entonces, uno de los puntos importantes para finalizar este set de cinco puntos ha sido que también han trabajado muy duro y han conseguido a las personas idóneas que, a pesar de que es un trabajo aburrido, han hecho el control de que toda la idea que se ha programado en el paquete sea respetada y sea llevada adelante tal cual ha sido planificada. Y con este ejemplo, no queremos predecir que no ha tenido ninguna dificultad. Nigeria, a pesar de todos sus problemas, también ha tenido grandes desafíos, pero que los ha sabido sobremontar con un objetivo más grande, escalar esta idea, ¿no? Llevar a escala a nivel nacional. En los últimos días he escuchado a muchas personas que han presentado, no, es que no hemos podido ser exitosos porque tenemos problemas con la religión, no hay suficiente dinero, no hay voluntad política, pero lo que tenemos que enfocarnos básicamente es, ya, tenemos problemas de religión, pero ¿qué podemos hacer aparte, a partir de este problema para pasar, para sobrellevar este problema y seguir adelante con la idea? In my opening comments on the first day I said that I speak and share experiences with respect. I'm not come here to tell you to do what Nigeria has done. All I've done is to share one experience with you. I know that many countries in this region are already doing some good work and that you can do great work in the future. Y quiero volverles a repetir que soy muy humilde al hablarles y que no he venido a darles recetas, sino a contarles una experiencia. No quiero decirles que la receta es Nigeria, sino que es una experiencia en la que he trabajado y que yo sé que ustedes también están trabajando y están haciendo un trabajo muy valioso en sus regiones. For a long time we have seen countries like Chile and Argentina doing great work. Now what we want to see is countries like Ecuador and Colombia and Bolivia achieving those levels of good programmatic achievement. I'm sure that colleagues from WHO, UNFPA, Ghent University are there to support you and work with you and learn with you. Thank you very much. En los últimos años hemos visto que la Argentina y Chile han avanzado muchísimo y han hecho grandes innovaciones en este aspecto. Ahora quisiera ver que Bolivia, Colombia y Ecuador hagan lo mismo bajo el apoyo del Fondo de Población, de la OMS, de la Universidad de Gante, que sabe que ahora están apoyando, pero que sigan apoyando para lograr realmente un éxito en estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas al doctor Chandra. Una preguntita. OMS reconoce los sistemas de medicinas ancestrales de pueblos, de diversidad de pueblos y nacionalidades de Latinoamérica y del mundo. ¿Por qué no está tomando en cuenta en estos proyectos los conocimientos ancestrales? Sólo está dando importancia a conocimiento científico, a la tecnología, sabiendo muy bien que los conocimientos ancestrales pueden aportar mucho en estos proyectos. Por ejemplo, en nuestro país, sólo en nuestro país, existen 18 pueblos y 14 nacionalidades. Pero sin embargo, en las investigaciones que han realizado aparece sólo de una cultura y no toma en cuenta lo que es la cosmovisión, lo que es la filosofía, lo que es la espiritualidad. Entonces, ¿cómo? Si es que no toma en cuenta los conocimientos nuestros, no hace el proyecto, no están elaborando un proyecto, no están investigando en forma participativa, ¿cómo vamos a buscar un resultado integral? Sabiendo muy bien que el OMS parece que ya reconoce el sistema de medicinas ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Lo mismo en Bolivia, es un país multicultural, intercultural, Nicaragua igual. Por ejemplo, allá las culturas están haciendo actividades muy importantes, pero no se visibiliza aún. Por ejemplo, con medicinas ancestrales, nuestros parteras, nuestros sanadores, están aportando, digamos, en consejería a los adolescentes. Por ejemplo, están ayudando a identificar al parto en los adolescentes, o sea, embarazos en los adolescentes. Están refiriendo a unidades operativas. Nuestros sanadores están realizando limpias de sanación. Por ejemplo, en caso de que haya un intento de subsidio. Entonces, ellos sanan, por ejemplo, con el derecho constitucionario también que tienen nuestros pueblos y nacionalidades. Ellos están normando también dentro de las comunidades. Pero sin embargo, eso no se visibiliza aún. Entonces, eso a mí me, o sea, tiene preocupado. Desde OMS, no hay ningún, o sea, direccionamiento de este índole. Gracias. Muchísimas gracias. Yo vengo de India y en continentes como Asia, India, África, tenemos también culturas ancestrales, tradicionales, con las cuales podríamos acercarnos a hacer ciertas actividades. Hasta ahora ha sido muy fácil de rechazar ese recurso que tenemos, pero es realmente importante de traerlo a las actividades y tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en muchos países africanos y en países asianos, había un derecho de pasaje cuando un joven o joven alcanzó la pubertad. La madre o el padre hizo una ceremonia y usó esa ceremonia para celebrar la achievement de la pubertad, pero también usó eso para la educación. Por ejemplo, en el África, teníamos el derecho de pasaje, en el que cuando un adolescente, mujer u hombre, ha llegado a la pubertad, la familia podría celebrar con una fiesta para presentarlo como un logro. Y esto era parte y formaba parte de la educación. Lastimosamente, a medida que ha existido la migración y estas personas han ido migrando a la ciudad, estas tradiciones y conocimientos se han ido volviendo cada vez más débiles. So, strengthening communication between parents and children, strengthening communication between aunts and uncles and children and grandparents is very, very important. And I think that was one of the important focuses of the SERCA project. I have done that with my own son and daughter and I think that's something that we all should do. I have always taught, I live in Switzerland, but I have always taught my son, You have to be proud of being Indian, of being where you are, because you cannot conquer the world if you are not proud about who you are and where you come from. Entonces, piensa que la educación y la comunicación entre padres, hijos, entre hijos y tías, hijos y abuelos, es muy importante para traducir todo este conocimiento a las nuevas generaciones. Es muy importante y se está perdiendo. Él, en su misma familia, transmite continuamente a su hijo y a su hija estos valores de sus tradiciones de India. Y le dice que es muy importante que su hijo se sienta identificado de dónde viene, porque a partir de eso puede lograr un éxito en su vida. No, la verdad es que estoy mucho de acuerdo con lo que ha dicho este señor. Yo creo que sigue resuelto, la verdad. Yo veo desde el punto de vista antropológico justo en este, no sé si lo que voy a hacer va a ser a favor de la presentación, pero cuando él estaba diciendo la importancia de crear educación que es culturalmente relevante, yo creo que existe conflicto todavía en decidir cuál cultura es relevante, ¿me entiende? O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que no hay solución todavía de cómo involucrar entonces esas voces distintas. Y es verdad que la forma de ver salud sexual reproductiva sigue siendo mucho desde el punto de vista de medicina occidental. Y es un poder. Entonces, digo que debe haber más espacios para esos puntos, no son puntos de vista, pero perspectivas completamente distintas. Pero lo que yo he notado en el proyecto es que hay una conversación y hay un diálogo y hay un conflicto. No solamente entre generaciones, pero como yo diría antes, entre grupos, incluso de una soledad, que hay movimiento y hay cambio, pero no está resuelto todavía cómo va a ser. Entonces, que tome en cuenta la herencia cultural de un grupo y utilizarlo junto con conocimientos científicos, o sea, científicos en el sentido occidental y juntarles, o no es posible juntarles. Yo no sé, la verdad, no tengo respuesta a la pregunta. Digo que está reconociendo una realidad que yo he visto también. Muchas gracias, señor, por su comentario. Yo pienso que de verdad es muy importante, pero la metodología que proponemos con el proyecto CERCA incluye la importancia de hacer partícipe de todas las fases del proceso de todos los actores. Entonces, pienso que dentro de la filosofía del proyecto CERCA, sí hay espacio para incluir las perspectivas de la gente indígena, de las diferentes culturas. Estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que es verdad, la implementación de la metodología no ha sido perfecta, pero está dentro de la visión de la metodología de incluir las visiones, las perspectivas de todos los que están involucrados en el aspecto, en el asunto. Entonces, muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber participado en esta magnífica reunión de expertos que nos han dado sus experiencias, han brindado luces a nuestras capacidades, nos hemos capacitado. Doctor Chandra, por favor. La familia ha delegado a la educación de sus hijos al Estado, a las instituciones. ¿Es posible trabajar en la familia y restituir su papel protector, que se ha desplazado, que lo ha perdido, para educar con amor a sus hijos? Gracias por su pregunta, pero ¿puedes levantarte y venir y dar tu respuesta? ¿Qué es tu opinión? Mi opinión es que deberíamos trabajar en la ternura, en el amor, en el apego. ¿Podrías tú darnos una aproximación de qué piensas, por qué? Y luego él va a agregar sus puntos de vista. Muchas gracias. Yo pienso que la salud pública es una cuestión holística, que incluye la promoción de la salud, la prevención de la salud, con el propósito de desarrollar a las personas. Entonces he visto que ahí hemos hablado mucho de promoción, de prevención y cómo lograr la plenitud de la persona. En las conferencias hemos visto que la plenitud se logra de las personas, su autoconfianza a través de la ternura y del amor. A eso me refería la pregunta, recuperar la educación de nuestros hijos, acompañarlos, no dominarlos, sino acompañarlos en sus dificultades, ayudarles a superar. Los lineamientos que tiene o las directrices que tiene la OMS están más enfocados hacia la prevención, hacia la prevención de la violencia sexual, hacia la prevención de los embarazos. Y también hacia la prevención de los resultados negativos, como son el uso de abortos inseguros, digamos. Pero no se habla mucho de los lineamientos de la OMS, de la promoción de la salud. Y quisiera por eso preguntarle si podemos recuperar la educación dirigida hacia la familia, para que ellos sean los que orienten a los niños. Está de acuerdo completamente contigo y con lo que has dicho. Antes de ir al receso, quiere compartir una historia que anoche ya nos ha contado, pero les va a compartir a ustedes. ¿Cuántos tienen hijos e hijas pueden levantar su mano? ¿Cuántos tienen hijos e hijas pueden levantar su mano? Como la mayoría aquí es papá, ¿qué hacen cuando tienen que enseñar a su hijo a cruzar la carretera? Cuando es pequeño, entonces se acercan a la carretera con su hijo de la mano y le dicen, este es el lugar preciso por el que tienes que cruzar. Por allá no. Le dices, ¿dónde no tiene que cruzar? ¿Qué tiene que estar atento a ver? Pero no se puede quedar así. La educación no es suficiente para que su niño tenga la habilidad para cruzar la carretera. Ustedes necesitan el entorno, el gobierno, que pinte las líneas de cebra en la calle para que sea un indicador claro, que ponga semáforos en la calle, que los conductores respeten estas líneas y las luces de semáforización y que los conductores que no respeten sean castigados y sean detenidos por el gobierno. Podríamos educar como papás, como hermanos, como escuelas, cómo cruzar esta carretera, pero también el gobierno tiene este rol, de garantizar que el cruzar la carretera sea seguro. Entonces, para cerrar, quiero darles un proverbio africano en el que dice que para criar a un niño necesitamos a la comunidad. No solo somos nosotros como papás, necesitamos a las escuelas, a los maestros, a la policía, al gobierno, a las leyes para que podamos hacer crecer a nuestro hijo. Gracias. Muchas gracias.